¡Suscríbete al canal! me hicieron una llamada y se cortó les comentaba que ahorita sigue en amarillo fase 3 las recomendaciones pues es no acercarse al volcán 12 kilómetros a la redonda paso vía de corteza y acceso controlado y las recomendaciones son no querer subir al volcán o ir hasta el cráter algunos aventureros están pues están arriesgando entonces es recomendable que no ¿cómo se ve? ¿ahí se ve bien o se ve chueco? porque ya aquí ya se me mudó la cámara Dona Martínez dice se ve tranquilo entonces ahorita ha tenido un poco de... les comentaba que dos días no se vio nada no se vio para nada el volcán me comentaron que... que habían venido a Santiago Chalicintla y no lo pudieron ver que estuvo muy nublado yo pensé que iba a amanecer este nevado el día de hoy porque si estuvo lloviendo por allá pero está bien despejadito ahorita bueno tan despejado hay algo de bruma entonces recuerden este... pues seguir las recomendaciones del Senapred aquí en la página estamos subiendo la información todos los días igual tenemos un canal de YouTube que se llama Actividad Volcán Papacatepe ahí también estamos subiendo videos, subiendo información subimos un video de las rutas de evacuación aquí en Puebla entonces igual lo pueden checar, lo pueden compartir para que estemos informados ahorita nada más lo que ha tenido son exhalaciones y tremores Andrea Solís Ugalde está tranquilo yo iré más tarde a Metepec saludos Andrea gracias a todos los que están siguiendo la transmisión y la están compartiendo Annie Abby dice gracias por el reporte saludos gracias por... están dejando aquí su like Roberto Parra desde donde transmites estamos transmitiendo desde Atlixco Puebla estamos a 25 kilómetros del volcán en dado caso de que cambiara de fase también nosotros seríamos evacuados ya que estamos dentro de la zona de riesgo Dulce María saludos desde Hidalgo Heidi Zavala buen día, gracias por tenernos al día saludos Heidi pues si aquí estamos atentos nosotros ya que les comento como vivimos a 25 kilómetros del volcán pues hay que estar alertas porque en dado caso de evacuación también nos toca nos toca irnos que esperemos que no suceda nada verdad apenas subimos un video donde entrevistan a un vulcanólogo y geólogo que es de aquí de Atlixco Puebla y él comenta que no hay tanto riesgo en si el video ya está ahí arriba en la lo subimos creo que el día miércoles el riesgo nada más sería lo que es la ceniza sería lo que afectaría más la ceniza porque dice que no habría explosiones así como rocas volando y lava o sea eso no se va a dar lo que él comenta que nada más sería la ceniza yasmín méndez dice llévenme al volcán entonces les comento ese video ya está aquí en la página ahí este chequenlo lo voy a poner igual el link aquí en los comentarios ahorita para que ustedes lo chequen está muy bueno ese es geólogo y es vulcanólogo estudió en tokio tiene doctorados es una eminencia en lo que respecta a los volcanes entonces es importante saber otra opinión de personas expertas Dulce Jennifer Gómez Guzmán saludos desde Ocuituco saludos entonces les comento mira ahorita que amaneció despejadito pues hay que aprovechar la vista y recuerden vamos a estar siguiendo este subiendo más información y los invito también a suscribirse tenemos un grupo que se llama fans volcán popocatépetl ya somos cerca de 40.000 está padre porque ahí está muy dinámico todos están subiendo su información sus fotos del volcán y vídeos entonces está muy dinámico el grupo a todos los que están subiendo este otras cosas que no son del grupo los estamos eliminando porque si no lo llenan de de basura de ventas y de cosas que no deben porque muchos me mandan mensaje oye el grupo que no sé pero estamos controlando son 40.000 personas y estamos dejando abierto para que todo se publique al momento para que todo sea el momento no podemos dejarlo cerrado para yo estar habilitando esas publicaciones aquí el detalle es tener todo al momento en caso de alguna actividad todos puedan publicar lo que están viviendo en su en su comunidad pues yo los dejo es todo por el día de hoy seguimos en amarillo fase 3 tengan un excelente sabadito de gloria que espero estén disfrutando de sus vacaciones de gloria que espero estén disfrutando de sus vacaciones porque yo ya me voy a trabajar excelente día bye